Ma Shhh Bebecita Diecinueve noventa Fue cuando me escribió Aquella vez que me dijo que no Sin saber si podía o si yo No sentía lo mismo que ella sintió Me di cuenta que no me recordaba Y pensé que me pensaba Con otro me engañaba Y yo ni cuenta me daba No, no si me hostigaba era haciéndome daño Si me buscaba aunque pasaran los años Admite que me quiera admitió que fue un engaño Pero yo esta tarde aprendí de estos daños No, no, si me hostigaba era haciéndome daño No, no si me buscaba aunque pasaran los años Admite que me quiera admitió que fue un engaño Pero yo esta tarde aprendí de estos daños Aprendí a vivir sin, si me hice malo fue por, no sabes lo que yo sentí, lo hostil que fue verte parte, y mi corazón parte, pedazos reparte, soledad con parte, el dolor verte verte, era fuerte y sembrarte, sufrimiento, dolor, desplante, disfrazaba la maldad detrás del encanto de tus ojos, veneno esos besos de todo lo bueno que había me despojo. Maldita, maldita, malvada, villana de cara con cara bonita, divina, cordiosa, camina, fémina que combina la mala con su fala cortica. Maldita, maldita, malvada, villana de cara con cara bonita, divina, cordiosa, camina, fémina que combina la mala con su fala cortica. Si me hostigaba era haciéndome daño, si me buscaba aunque pasaran los años. Permite que me quiera admitió que fue un engaño, pero ya está tarde aprendí de tus daños. Si me hostigaba era haciéndome daño, si me buscaba aunque pasaran los años. Permite que me quiera admitió que fue un engaño, pero ya está tarde aprendí de tus daños. Parece que ya no me piensas, ayer la noche tensa, ya no me llama tarde pa' que la busquen la venza. Por la noche conversa, me tiene confianza, no confía en mí pero confía en todas mis ganancias. Parece que me olvidó, tiene a otro y me olvidó, me estuvo entrecido, no me quiere y qué sé yo. Que aprenda a valorar, que yo aprendí a olvidar, yo aprendí a callar, baby no quiero arreglar. No me recordaba y pensé que me pensaba, como otro me engañaba y yo ni cuenta me daba. Unos nueve, nueve, cero, diecinueve, noventa. J Music. Lion. What's up? I don't forget about you. Hebreo. J Music. Diecinueve, noventa. Hey Toquila. Secret Family. I want the music. Yeah, yeah, yeah. Difícil olvidarte, difícil olvidarme, pa' que hacer que se arregle si siempre se te hizo tarde. Pa' la villana de cara con cara, asesina, domina, camina, cual diosa femina que termina tu alma completa. Justi Kamele. Fícil. Un régimen de cara a su cash.